de la segunda unidad, trabajamos con los adverbios de frecuencia, ¿no? Noten chicos que hay más adverbios de frecuencia, ¿no? Los adverbios de frecuencia, chicos, nos indican precisamente eso. Con qué frecuencia realizamos diferentes actividades, ¿sí? Aquí hay un poquito más. En el libro creo que teníamos unos cuantos, pero acá tenemos un poquito más, ¿sí? Sigue trabajando de igual manera. Always significa siempre. Usually, usualmente. Normally, generally, normalmente o generalmente. Often, frequently, frecuentemente o a menudo si prefieren. Sometimes, a veces. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, hardly, ever y rarely. Es chicos muy similar, significa casi nunca, casi nunca. O también podríamos decir, a ver, de vez en cuando más o menos, ¿no? Casi nunca. Y finalmente, nunca. Seldom, hardly, ever. Rarely. Bueno, rarely es raramente, por ejemplo, ¿no? Pero expresan eso. Casi nunca, por si acaso. ¿Sí? En el costado tenemos los famosos question words. ¿Qué significa, chicos, what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa where? Where? ¿Dónde? ¿When? ¿Cuándo? 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 ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene una tilde por si acaso que hay ahí. ¿How? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y which? ¿Cuál? 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 ¿Sí? ¿Cuál nos faltaría? ¿Why? ¿When? ¿Where? ¿What? ¿Which? ¿When? Bueno, está bien. Estos entonces son los famosos question words. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿No? ¿Recuerdan? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuál? Por si acaso, con cuál no se dice cuál es tu nombre, ¿No? ¿Which is your name? ¿No? ¿Qué es tu nombre? Más o menos, ¿No? ¿What is your name? Bien, chicos, ya lo tienen. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Esto lo vamos a hacer conmigo. Lo vamos a hacer juntos. Por si acaso, la tareita va a ser las siguientes, vamos. Where. ¿Recuerden qué significa? ¿Qué es where? ¿Where? ¿Dónde? Sí. Acabamos de hacer, chicos, eso. ¿Dónde? Where. Chicos, es una oración interrogativa. En las oraciones interrogativas intervienen dos auxiliares. El do y el das. El do y el das. Cuando se utiliza do, cuando no es tercera persona singular. Cuando se utiliza das, cuando es tercera persona singular. Y eso es todo. Sam, ¿Será tercera persona singular? ¿Sí o no? Sí. 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 Entonces utilizamos das. Where does Sam live? ¿Dónde vive Sam? Dice la pregunta. Where does Sam live? ¿No? Continuamos. How often? ¿Qué significaba often? How often? Como. Como. Como eso. Y often. Significa a menudo o frecuentemente. Esta pregunta, chicos, significa cuán. Cuán o con qué frecuencia, si prefieren. Cuán. Con qué frecuencia o cuán a menudo you go to the movies. Utilizo do or das para you. How often do you go to the movies. Con qué frecuencia, cuán a menudo, a menudo. Con qué frecuencia, cuán a menudo vas al cine. Con qué frecuencia vas al cine. ¿No? Con qué frecuencia vas al cine. Y acá, chicos, vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Siempre, a veces, a veces, casi nunca, nunca. No. What time. El avión, chicos. El avión. Dice the plane. The plane, the plane. ¿Será tercera persona the plane? Sí. Y es it, ¿no es cierto? Tercera persona. ¿Cuál utilizo? Do or das? Das. 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 What time does the plane leave? ¿A qué hora sale el avión? What time does the plane leave? Or what languages? What language? Besides English, dice, ¿no? ¿Qué idiomas, además de inglés. Your teachers. ¿Quiénes son your teachers? Los profesores. Eso. ¿Qué pronombre personal son los profesores? O tus profesores. They. They. Son ellos. ¿Cuál es el auxiliar para ellos? Do or das. Do. Besides English, do your teachers speak. ¿Qué idioma, además del inglés, hablan tus profesores? Dice. What time? Dice you. ¿Tú or das? Do. Do. What time do you get up every morning? ¿A qué hora te ves? Ah, ¿qué es, chicos? Get up. Get up, get up. Te levanto. Levantarse. Wake up es despertar, ¿no? Dice, ¿A qué hora tú te levantas cada mañana? What time do you get up every morning? Six. When? Dice day. Do or das. Do. Uy, ¿De quién era eso? Y algunos están con audífonos. Les ha debido lastimar. Ojo. ¿De quién eres de ruido? Bueno, algunos es que están con audífonos y me imagino que les ha lastimado. Bueno, a ver. Continuamos. Continuamos, continuamos. Ahí, ¿no? Number seven. How well, dice, ¿Cuán bien Silvia? ¿Silvia es tercera persona? Sí. Sí. ¿Qué hora das? Das. Das. How well does Silvia speak French? ¿Cuán bien Silvia habla francés? ¿Cómo es su francés? ¿No? ¿Habla bien? ¿Habla mal? Vamos. How much? Dice, the car. ¿Qué es the car, chicos? Eat. Eat. Es tercera persona. Do or das? Das. Das. Correcto. Bien, chicos. How much does the car cost? ¿Cuánto cuesta el auto? ¿No? How often? ¿Recuerdan qué significaba how often? Vimos arriba. A menudo. A menudo. ¿Con qué frecuencia si prefieren? Dice, it. Tercera persona. Do or das? Das. Das. How often does it rain during the summer in your country? ¿Con qué frecuencia llueve durante el verano en tu país? ¿Con qué frecuencia? Siempre podríamos decir, no, nunca en el verano aquí no llueve. A veces podríamos decir también, ¿No? Bien, chicos. Entonces, esto es, sí, sí, ¿Qué pasó? Creo que alguien me quería preguntar. Ya, voy a borrarlo, chicos. ¿Alguien sigue copiando? No creo, no, estamos haciendo juntos. Vamos con los últimos ejercicios. How much dice you? Do or das? Do. Do. How much do you pay for the tuition at La Salle School? ¿Con qué frecuencia? Ay, perdón, no es con qué frecuencia. ¿Cuánto pagas por la pensión en el colegio La Salle? Dice, ¿No? What time your lesson? Esto es bien interesante, chicos. Dice, tu lección. Y tu lección, chicos, es it. Es algo, tu lección. Si dijera tus lecciones, en ese caso sería diferente. Pero como dice simplemente tu lección, your lesson, es it. Y ahora sí ya podemos decidir si es do or das. ¿Cuál sería, chicos? Das. Das. Noten, chicos, que es bien importante que ustedes reconozcan a qué pronombre personal equivale. Acá dice you. ¿Cuál es el auxiliar? Du or das? Du. 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 Y finalmente dice Ana. Ana es tercera persona. Du or das? Das. 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 Y terminamos. ¿Listo? Leonardo está tratando de ingresar, pero no me aparece. Un ratito, chicos. Un ratito, un ratito. Recording in progress. ¿Dónde? Where? Dani. Dani es tercera persona. Do or das? Das. Das. Where does Dani go after classes? ¿Dónde va Dani después del colegio? ¿No? Which movie star? Which es cual? ¿Cuál estrella de cine dice you? Du or das? Du. Which movie star do you like? ¿Qué estrella de cine te gusta? ¿No? Why, chicos? ¿Qué significa why? Por qué. ¿De quién eres? ¿De quién eres? No sé, profe, pero alguien piensa. Si van a rebajar sus audífonos, chicos. Ya cuidado, les lastime. Una vez, el año pasado estaba con audífonos. Igual sucedió algo y me lastimó fuerte el oído. Ya, a ver. Why es porque. Kate, tercera persona. Du or das? Das. Das. Why does Kate want to study art? ¿Por qué Kate quiere estudiar arte? Sí. How often, chicos. Esto vamos a encontrar harto. How often. ¿Qué es how often? ¿Cuán a menudo? ¿Con qué frecuencia? ¿Alguien abre su micrófono y aparece, no? Ese ruido. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuán a menudo? Erika, tercera persona. Das. Chicos, bien. Con esto hemos terminado esta parte, ¿No? De la auxiliar do en das, ¿No? Terceras personas. Bueno, ya recuerdan eso. La tereita, chicos, para ustedes van a ser estas preguntas que están viendo acá. Aquí vamos a utilizar adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Vamos a hacer juntos, chicos. A ver. One, two, three. Y ya hice este ejercicio con varios cursos, por si acaso, con quintos, porque seguimos viendo Presente Simple. ¿Ya? Entonces he notado que hay lugares donde sí se van equivocando. Entonces vamos a tratar de resolver esos ejercicios. ¿Ok? Bueno, atiendan. Todos dicen how often, how often, how often, how often, how often. How often tiene dos significados. ¿Cuán a menudo? O si prefieren, ¿Con qué frecuencia? Cualquiera de los dos. ¿Cuán a menudo? O ¿Con qué frecuencia? Muchas, la mayoría de estas preguntas, chicos, son para ustedes directamente. Porque te está preguntando, te dice, ¿Con qué frecuencia vas al cine? ¿Con qué frecuencia vas a la iglesia? ¿Con qué frecuencia vas al doctor? ¿Con qué frecuencia? Etcétera, etcétera. ¿Cuán a menudo? ¿Cuán a menudo? Entonces tenemos que responder. Yo siempre, yo nunca, yo a veces, etcétera, etcétera. ¿No? Pero en algunos casos, noten, nos pregunta en tercera persona. Acá nos pregunta de Lisa. Acá nos pregunta de ellos. Noten, acá de nosotros. Pero en general, chicos, siempre dice yo, 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 yo. O sea, tú, tú, tú. ¿Con qué frecuencia? Tú, tú, tú. ¿Sí? A ver, hagamos los primeros. La primera pregunta dice, chicos, how often do you travel? ¿Con qué frecuencia viajas? Viajas tú. ¿Con qué frecuencia viajas? ¿No? Acá, chicos, vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Si prefieren decir siempre viajo, utilizamos always. Si alguien dice, usualmente, alguien dirá normalmente viajo, generalmente viajo, a menudo viajo, frecuentemente, a veces, ocasionalmente, casi nunca, o finalmente nunca, o rara vez si prefieren. Utilicen los adverbios de frecuencia que ustedes mejor consideren, se adapta a lo que ustedes hacen, ¿no? O la manera en la que viajan. Por ejemplo, yo no estoy viajando mucho. Yo no viajo mucho. Entonces si me preguntan, how often do you travel? Yo voy a decir, a veces viajo. Porque me está diciendo, ¿Con qué frecuencia viajas? Respondo, ¿no? Acá voy a empezar a responder. One. Bueno, esa es la respuesta de la primera. Ustedes no sé. Voy a decir, I sometimes, voy a decir, yo a veces viajo. O alguien aquí dirá, porque hay personas que viajan mucho, hay papás que tienen negocios, y los fines de semana siempre viajan, y los hijos acompañan a los papás. Entonces alguien me decía, teacher, yo siempre estoy viajando con mis papás. I always travel. Siempre viajo. ¿No? Bueno, como es mi caso, yo estoy diciendo, a veces, a veces. ¿Cuándo se puede viajar? Ustedes no sé. ¿No? I sometimes travel. Y voy a decir todavía solo un lugar. A veces viajo a Ruru. I sometimes travel to Ruru. A veces viajo a Ruru. A veces. ¿Sí? La segunda pregunta, chicos, dice, how often, y noten, acá ya no te está preguntando a ti directamente. Noten, chicos, esto. Noten. La segunda pregunta no está, no te está preguntando a ti directamente. Está diciendo, how often does Mark, ¿Quién será Mark? No sabemos. ¿No? Pero nos están preguntando, how often does Mark wake up in the middle of night? Wake up, chicos, ¿Qué significa wake up? Wake up. A ver, vamos a ver, ¿De quién es ese micrófono? A ver, voy a ver, ahora sí. Abran. Es de Mijail, profe. De Mijail. A ver, Mijail, abrí. Verdad, Mijail, el tuyo es. El micrófono, ¿No? Debe estar tal vez algo en corte. A ver, abrí un hito más. Otro. Sí, está, está, está. El tuyo es, Mijail. Sí, ¿No? Debe, tiene un ruido fuertecito. Y a ver, ¿Quién es? Natal y tú estás con audífonos. También, ¿No? Les va a lastimar los oíditos. ¿Quién más está? Varios están con audífonos, por secar. Van a tener cuidado. Alejandra también, ¿No? Ah, mí están con audífonos. Lastima, pues, cuando estás cerquita. ¿Ya? Mijail, por esta clase no vas a tener que abrir tu micro. ¿Ya? A ver, chicos, atiendan. Les decía. ¿Con qué frecuencia? Wake up, chicos, por si acaso, ahí es, ¿No? Donde abrieron sus micrófonos. Es despertar. Dice, ¿Con qué frecuencia? How often, ¿No? ¿Con qué frecuencia Mark despierta en la mitad de la noche? O sea, a la medianoche. Para empezar, no sabemos quién es Mark. Y no, no dormimos con esta persona para saber si se despierta o no se despierta, ¿No? Entonces, vamos a inventarnos. Vamos a inventar. Vamos a decir que siempre se despierta en la mitad de la noche. Porque es un muchacho que siempre tiene pesadillas. ¿Qué les parece? Voy a decir. Mark, noten cómo voy a responder. ¿No? Mark, always, el adverbio de frecuencia. Always, el verbo, chicos, atiendan. El verbo, chicos, acá dice wake up. Pero cuando hablamos de tercera persona, en la forma afirmativa, y eso hemos trabajado desde antes, por si acaso. ¿Qué tiene que pasar en la forma afirmativa, chicos, cuando es tercera persona? Se aumenta una S. Eso, chicos, muy bien. Se aumenta una S cuando es tercera persona. En este caso tiene que decir, Mark always wakes up. ¿No? Mark siempre despierta y lo demás es complemento. In the middle of night. ¿No? Lo demás es complemento, nada más. Mark siempre despierta en la mitad de la noche. Porque nos están preguntando con qué frecuencia. ¿No? Me estoy inventando. Estoy diciendo siempre se despierta en la mitad de la noche. ¿Sí? A ver, sigamos haciendo unos cuantos más chicos. Tienen que entender. Eso, chicos, es vital. No veo con esta S. El ejercicio está mal. Y hay unos cuantos más que te pregunten tercera persona, por si acaso. ¿Sí? A ver, vamos con el siguiente. A ver qué tal. Number three. How often do you, cuando dice you, te está preguntando a ti directamente. How often do you go to the dentist? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué dirá, chicos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuán a menudo? Tú vas al dentista. ¿Vas al dentista? A ver. Natalie, ¿Con qué frecuencia vas al dentista? Uy, yo debo ir cada cinco años. Ustedes, Natalie. ¿Al año? ¿Tal vez? Tres veces al año, tal vez. Ah, bueno. Entonces, podríamos decir que a menudo vas, ¿No? A menudo podríamos decir. Podríamos decir frecuentemente. Podríamos decir cualquiera de estos adverbios de frecuencia. Si quieren decir yo voy, frecuentemente yo voy al dentista, ¿No? Alguien dirá usualmente, alguien dirá normalmente voy al dentista, generalmente voy al dentista, ocasionalmente voy al dentista. No siempre, no. Ustedes elijan el adverbio de frecuencia que mejor les parezca, ¿Sí? En el caso de Natalie vamos a decir como tres veces al año. ¿Qué les parece? ¿Con qué frecuencia eso les parece? Entonces, más o menos, normalmente voy a decir, ¿Sí? ¿Ok? I normally, I normally, I normally go to the dentist. Dentist. Normalmente voy al dentista. ¿Sí? Normalmente voy al dentista. ¿Sí? Esa es mi frecuencia. Chicos, ¿Se está entendiendo lo que tienen que hacer? Tienen que responder a las preguntas que nos están diciendo. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio, por ejemplo? Nunca. Ah, no mentira. Algunos tal vez van, a veces, no sé. ¿Con qué frecuencia usas el celular? Uuuh. Siempre, todo el tiempo. ¿Con qué frecuencia revisas tu Facebook? Uuuh. Algunos no tienen Facebook, por si acaso, ¿No? Pero algunos tal vez sí. Todo el tiempo están revisando el Facebook. ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? A ver, revisemos algunos de esos ejercicios, chicos, por si acaso. Noten. El siguiente ejercicio dice, ¿How often do we go to the church? ¿Con qué frecuencia nosotros? Recuerden que we es nosotros. ¿Con qué frecuencia nosotros vamos a la iglesia? ¿No? Algunos tienen la frecuencia de ir cada semana. O sea, siempre están yendo. Algunos van los sábados, los sabadistas, creo que se les dice, ¿No? Otras personas van los domingos, ¿No? Los cristianos, bueno, todos son cristianos en realidad, ¿No? Algunas religiones solo van domingos, qué sé yo, ¿No? Entonces dice, ¿Con qué frecuencia vas a la iglesia? Hay algunos que no van definitivamente, ¿No? Y no, no está mal, no es que esté mal. Nos está preguntando nada más, ¿No? Si quieren decir nunca voy a la iglesia, está bien, ¿No? No hay problema. Algunos dirán siempre, yo no, siempre voy a la iglesia. ¿Sí? Otros dirán, a veces voy a la iglesia, a veces no voy. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? Pero noten en qué tiempo, perdón, en qué, eh. Noten, nos está preguntando a nosotros, no, no a ti directamente, ¿No? ¿Con qué frecuencia nosotros vamos a la iglesia? Aquí está. A ver, voy a subir un poquito. Ahí está, ¿No? ¿Con qué frecuencia nosotros vamos a la iglesia? O sea, respondamos, ¿No? Nosotros, we, we, no sé, acá el adverbio de frecuencia que ustedes quieran. Go to the church. Acá ustedes dirán siempre, a menudo, normalmente, o bueno, algunos dirán nunca, I never, we never. No sé, depende de ustedes, ¿No? El adverbio de frecuencia. ¿Sí? A ver, ¿Qué más tenemos chicos? Chicos, noten, el ejercicio, ah, noten, nos habla de Lisa. How often does Lisa do the homework in classes? Muy bien, es el último que vamos a hacer conmigo, chicos. Atiendan. ¿Con qué frecuencia Lisa hace la tarea en clases? Uy, me recuerda a algunos de los compañeros que ese ratito están haciendo su tarea, ¿No? En clases. A veces, ¿No? A veces. A ver, Lisa, imaginemos que es una muchacha que casi nunca, casi nunca hace su tarea en clases. Siempre la trae ya bien hecha. Entonces vamos a decir de la siguiente manera. No conocemos a Lisa, ¿No? Voy a decir, Lisa, never, o bueno, seldom, ¿Qué les parece? Seldom, casi nunca estoy diciendo. Lisa, seldom, does her homework, does the homework, homework in class. Ah, en clases, ¿No? Estoy diciendo chicos, el verbo es do, por si acaso. En tercera persona es das. Lisa casi nunca hace la tarea en clases. Siempre, siempre la traía hecha desde su casita. ¿Sí? Entonces chicos, van a tener cuidado con eso. ¿Ya? ¿Qué dicen las preguntas de acá? Por ejemplo, how often do they go to the doctor? ¿Con qué frecuencia ellos van al doctor? Igual se inventan. Porque dice ellos. ¿Quiénes serán ellos? ¿No? La número siete. Number seven. How often do you say I love you to your parents? ¿Con qué frecuencia le dices te quiero mucho a tus papás? A ver, ¿Con qué frecuencia le dicen te quiero mucho a tus papás? ¿Siempre? ¿Nunca? A veces es difícil, ¿No? Expresar nuestros sentimientos. Mamá, te quiero mucho. O papá, te quiero mucho. ¿No? Pero nos está preguntando, ¿Con qué frecuencia le dices eso a tus papás? Ah, para pensar, ¿No? Y ahí yo me puse a pensar y dije, ay, no le digo mucho a mis papás que los quiero mucho. Voy a empezar desde ahora a decirles, ¿No? Pero bueno, eso dice la pregunta número siete. Eight. How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? Bueno, ahí ustedes dirán, ¿No? Yo nunca voy, siempre voy, a veces, a menudo, etc. How often does he practice sports? ¿Con qué frecuencia él? Noten aquí otra vez es tercera persona. Van a tener cuidado con tercera persona. ¿Con qué frecuencia él practica deportes? Aquí ustedes dirán, él siempre practica deportes. Él nunca practica deportes. Él a veces practica deportes, etc. Number ten. How often do you brush your teeth? ¿Con qué frecuencia cepillan sus dientes, chicos? Siempre, ¿No? Ahí tienen que escribir todo, siempre, siempre, siempre. Siempre debemos cepillarnos los dientes. Eleven. Eleven. How often do you listen to music? Ah, esta pregunta me parece bonita. ¿Con qué frecuencia escuchan música, chicos? ¿Siempre? Siempre. Casi nunca, nunca, a veces, rara vez. Rara vez. Bueno, ustedes van escribiendo, ¿No? Frecuentemente. Well. How often do you read a book? ¿Con qué frecuencia lees música? ¿No? Siempre, a veces, a menudo, nunca, casi nunca. Nunca. Thirteen. How often does she... Uy, acá chicos, hagan un espacio. No sé si... Así tiene que estar, separadito. How often does she go to the shopping mall? ¿Con qué frecuencia ella va de compras? Ella. Ella, ella. No sabemos quién será ella. No sabemos. Nos inventamos, ¿No? Y ahí van a escribir, por si acaso, goes. She often goes. She sometimes goes. Por si acaso. Van a tener cuidado con tercera persona. Estoy repitiendo. Fourteen. How often do you buy clothes? ¿Con qué frecuencia compran ropa? ¿A veces? ¿Siempre? Siempre. Casi nunca. Tal vez la mamá nomás les compra y ustedes solo tienen y esperan que sus ropitas estén en sus cajones, en sus roperos, en sus armarios. ¿No? Por ejemplo, nunca voy de compras, ¿No? Mi mamá siempre va con mi papá, algo así. ¿No? O bueno, tal vez ustedes también. Fifteen. How often does Fred eat fast food? ¿Quién será Fred? ¿No? ¿Con qué frecuencia Fred come comida chatarra? ¿Con qué frecuencia Fred? Igual se inventa, ¿No? Él siempre está comiendo salchipote. Siempre está comiendo pollo a la brosca. ¿No? ¿Con qué frecuencia? Sixteen. How often do we have English classes? ¿Con qué frecuencia nosotros tenemos clases de inglés? Seventeen. How often do you go out with your friends? ¿Con qué frecuencia sales con tus amigos? ¿No? Alguien dirá nunca. No, no me dejan en casa. Nunca salgo con mis amigos. ¿No? Alguien dirá a veces, ocasionalmente, etcétera, etcétera. Nineteen. How often do you go to movies? ¿Con qué frecuencia van a ver películas? ¿Con qué frecuencia? Siempre, casi nunca, nunca, a veces, como quieran. Nineteen. How often do you go out with your boyfriend, girlfriend? Esto, chicos, significa novio, novia, pareja. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia sales con tu novio o con tu novia? ¿No? Escriban. Nunca salgo. Nunca. ¿No? O casi nunca, a menudo, como quieran. Y el último. How often do you check your WhatsApp? ¿Con qué frecuencia revisas tu WhatsApp? Siempre, ¿no? A menudo, ocasionalmente. Depende de ustedes. ¿No? Tienen que responder. Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bien. Unit 3. Unidad número 3. Finding a job. Finding a job, chicos, significa buscar un trabajo o encontrar en realidad. Encontrar un trabajo. Es bien complicado, ¿no? Encontrar trabajo, chicos, en nuestro país. Es un poco complicadito. Vean. Las entrevistas de trabajo, por ejemplo. Uy, son un poco complicaditas. Bueno, dice finding a job. Encontrar un trabajo. Por supuesto, en esta unidad, chicos, vamos a ver el vocabulario relacionado con las diferentes profesiones, ocupaciones, por si acaso, ¿no? No necesariamente vamos a hablar de personas que han ido a la universidad y han conseguido un grado académico, ¿no? También las personas que tienen algún tipo de actividad, ¿sí? Por ejemplo, nuestros queridos choferes, las personas que construyen nuestras casitas, las personas que barren las calles y hacen que nuestras avenidas, plazas estén limpiecitas. Entonces, nosotros ensuciamos mucho, ¿no? Y esas personas son las que se encargan de trabajar esa parte, ¿no? A ver, otra, otras, otro tipo de profesiones o de ocupaciones que no necesariamente sean las que otorga una universidad. O sea, nuestras mamás, por ejemplo, ¿no? Nuestras mamás, algunas son amas de casa y también son profesionales en algunos casos, ¿no? Llevar una casita adelante es bien complicado, chicos, ¿no? Cuidar de una casita, de los hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar en esta unidad. Ocupaciones, profesiones, ¿no? Find a job. Tenemos en el costado, chicos, una lista. Acá, acá, en este costado. No lo puedo bajar más porque no me deja ver. Hay un cuadrito ahí arriba. Tenemos las siguientes palabras, ¿no? Dicen new words. Actor. Actor es actor. Anoten en el costado, chicos, el significado. No sé si aquí les entra. Anoten actor. Bueno, que sería casi lo mismo, ¿no? En español y en inglés. Actress. Chicos, ¿qué creen que significa actress? Actriz. Actriz. Actriz es el femenino, ¿ya? Aquí, chicos, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles lo siguiente. La mayoría de las palabras en inglés no tienen género. La mayoría de las palabras en inglés, de los nombres, de los sujetos, no tienen género. Por ejemplo, chicos, el ejemplo más, más conocido es teacher. Teacher es una palabra que no tiene género. Doctor. Significa tanto profesor como profesora, maestro, maestra, ¿no? Doctor, chicos, ¿qué significa doctor? Doctor. Doctor. Doctor, doctora. ¿No es cierto? No tiene género. Nurse. Nurse. Algunos piensan que solamente es para las mujeres. No, también es para los varones y significa enfermero, enfermera. ¿Sí? Bien, chicos, como les decía, la mayoría de las palabras en inglés no tienen género. Pero hay palabras que sí tienen género. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir male, masculino, y female, femenino. Un ejemplo muy clásico. Brother. ¿Cuál es el femenino? Brother. Sister. Claro que sí. El masculino es brother, hermano. ¿No? Pero brother no es para las mujeres, no quiere decir hermana. ¿No? Es sister. ¿No? También existe otro género. A ver si me ocurre. Uncle. ¿Qué era uncle, chicos? Hemos visto. Tío. ¿Cómo, cómo? Tío. Es tío. Tía. ¿También es uncle? No. Es aunt. ¿Sí? Lo mismo, chicos, ocurre con la palabra actor. Actor. Para varones, hombres. Y para las mujercitas se utiliza. Actress. Actress. Por si acaso. Waiter. Waiter es mesero, camarero, mozo. Para las mujeres, camarera, mesera. Es waitress. Es diferente, chicos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, algunas palabras sí son únicamente para varones. O sea, para el género masculino. Y otras únicamente para el femenino, por si acaso. Pero la mayoría de las, de los nombres, de las ocupaciones no tienen género, por si acaso. ¿Sí? A ver, continuaremos. ¿Qué más tenemos? Ya les dije actor, actriz. Architect. Uh, fácil. ¿Qué es architect? Architect. 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 Arón, mujer. Builder. Builder, builder, builder. Las personas que construyen nuestras casitas, ¿Cómo se llaman? Albañil. Albañiles, constructores. Y por si acaso, builder también es para las mujeres. ¿Vieron un reportaje de mujeres en el alto que trabajan como albañiles? Bien machas, ¿No? Esas mujeres, esas señoras capísimas, fuertes, que ayudan también a construir las casitas, ¿No? Builder. Había una serie, chicos, un dibujo animado antes. Bob the Builder. Bob the Builder. ¿La vieron por si acaso? Bob el constructor. Bob el constructor, ¿No es cierto? Bob el constructor. ¿Quién está bailando allá atrás? La macarena. ¿El este? ¿El? Ah, sí. Ya, ya lo vi. Qué bonito baila, ¿No? Pero nos distrae de lo bonito que baila. Builder, chicos, por si acaso, es constructor. Albañil, si ustedes prefieren. Pero es para varones y mujeres. Porque hay mujeres que también hacen este tipo de actividades. Bus driver. Conductor de... Bus. Bus. De bus. Pero puede ser varón, puede ser mujer, ¿No? Eso es lo que no me gusta. En algunos casos, chicos, ven a una mujer conduciendo un minibus y es como si fuese algo bien extraño, ¿No? Ah, mira, esa señora está conduciendo un minibus, dicen, ¿No? Pero no tiene nada de extraño. No debería tener nada de extraño, ¿No? Las mujeres también realizan este tipo de actividades, ¿No? Y lo hacen muy, muy bien. Acá sí, chicos, hay diferencia. Businessman, businesswoman. Sí, hombre de negocios, varón, bueno, obvio, ¿No? Si dice hombre. Y mujer de negocios. Sí, mujeres de negocios, si prefiero. ¿No? Empresarios, empresarias podrían ser también. Sí, se podría interpretar de esa manera. Computer programmer. Programador de computadoras. En computación, chicos, ¿Llevan programación? Claro que sí, ¿Llevan, no es cierto o no llevan? Llevamos, profesor. Llevamos, claro que sí. Porque van a ser programadores de computadoras, ¿No es cierto? Programadores de computadoras, ¿No? A ver, doctor, ya les dije, no tiene género. Doctor, doctora. Electrician. ¿Qué creen que es electrician, chicos? Electricista. Electricista. Igual, chicos, varones y mujeres, ¿No? Cuando decimos, miren, esto es lo que no me gusta, este libro, vean. Piensan que las labores de la casa solo son para mujeres. Y no está bien. Quisiera ver aquí un hombre, un varón, haciendo estas cosas, ¿No? Hasta los libros tienen, ¿No? Es esa parte, no sé si decir machista, pero que, bueno, no es correcta, ¿No? Electrician. Ingenier, chicos, ingenier. Ingeniero. Ingeniero, ¿No? También puede ser ingeniero, mujer. ¿Sí? Mujer. Housewife, en este caso, bueno, por wife. Ama de casa. Ama de casa. ¿No? Me gustaría ver la otra palabra, house, husband, ¿No? Amo de casa. Para los varones también. Claro que sí se puede hacer, ¿No? Bien, chicos, a ver, entonces, por favor, todas estas palabras que tenemos acá, escribanlas acá. ¿Y qué creen que es? Hay más abajo. ¿Ves este joven? Hay más. Hay más palabras abajo. Ah, ¿Tenemos más palabras? ¿Tenemos más palabras? Sí. Oh, claro que sí. Mecánico. 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 Y seguramente es una mujer. Miren, ¿No? Cómo. Bien machistas somos, ¿No? Nurse. Enfermero, enfermera. Y debe ser una enfermera. Aquí está, miren, mujer. Varones también son enfermeros. Saleswoman, vendedora, por si acaso. Vendedora, saleswoman. Secretary, secretario varón o secretaria mujer. Student, estudiante. Taxi driver, conductor de taxi, varón o mujer. Teacher, profesor, profesora. Varón o mujer. Vamos, chicos. Ah, miren, aquí está el profe Fernando. Vean. Enseñándoles a sumar. Vamos, chicos. Escriban, escriban. Eso, noten la fecha, la de hoy. Wednesday, August 11, 2021. Bien, ya lo tienen. En su cuaderno también han copiado, ¿No? Unit 3. Estamos en la unidad número 3. Finding a job, ¿No? Encontrar un trabajo. Doctor, dentist. Chicos, nos hemos olvidado de los dentistas. Papá dentista. Ay, mamá dentista. Tía. Ah, tía, tía dentista. Oh, qué bueno, porque los dientecitos, cuida los dientecitos, es carito, ¿No? Qué bueno que tengamos familiares, ¿No? Para ir y que nos haga el descuento de familiar. Dentist. Cashier. Ah, cajero. Cajero, ¿No? En los bancos. ¿Alguna vez han acompañado a mamá o a papá al banco? Se acercan a un cajero, ¿No? ¿Cierto? ¿Hay papás cajeros? Debe haber. Personas que trabajan en los bancos. Bueno. Cashier. Builder, ya dijimos, ¿No? Constructor. Reporter. Reportero. Pero chicos, en realidad la profesión se dice journalist. Periodista. Reporter es reportero. Taylor. Teacher. Cook. Oh, y miren esta actividad. Magician. El Mago Byron, ¿Lo recuerdan? Baker, claro. Sin estos, sin estas personas no tendríamos pancito todas las mañanas para tomar nuestro desayunito. Singer. Otra ocupación. Artist. Waiter. Carpenter. Actor. Nurse. Gardener. Completen estas profesiones, chicos. Acá. Completen, completen, completen. Oh, miren, este debe ser un actor. Está actuando de... ¿Cómo se llamó este personaje? Robin Hood. Robin Hood, ¿No? No, es... Bien, chicos, entonces esto lo van a completar en la casita. ¿Sí? Van a terminar. Buscan en el diccionario y revisan y van anotando. Esa de acá ya encontraron, chicos, tal vez. ¿Qué vendría a ser? Yo diría businessman, no sé. Hombre de negocios. O hay tal vez otra opción. Otro señor que también pueda parecerse un hombre de negocios. No, es él, ¿No? Es él. Miren este dentista. Así mira su dientecito cuando les extrae. ¿Ya? Vamos, chicos, a la siguiente, a la siguiente parte de nuestro libro ahora. ¿Sí? New Words, dice, ¿No? Estas palabras que tenemos acá, chicos. Atiéndanme, atiéndanme. Volvemos al libro. Van a completarlo luego, chicos. Atiéndanme. Las palabras que tenemos aquí en el, en este cuadro. Perdón, en esto que acabo de seleccionar. Son las actividades que hacen esas personas con sus ocupaciones. Por ejemplo, el actor. ¿Qué hace el actor? Actuar. El, el constructor. ¿Qué hace? Construir. ¿No? Care for the sick. Significa cuidar a los enfermos. Design. Diseñar. Do business. Hacer negocios. ¿Quién hace negocios? Los hombres de negocio. Las mujeres de negocio. Do housework. Hacer las labores de la casa. La ama de casa. ¿No? ¿Quién conduce? Driver. Taxi driver. Bus driver. Conductor de bus. Conductor de taxi. Give medical treatment. Dar tratamiento médico. ¿Quién hace esta acción? Los médicos. ¿No? Handle correspondence. Manejar correspondencia. Install. Maintain. Repair. Estas son las actividades que hacen estas personas con su ocupación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan acá en este cuadro? Lo que vamos a hacer, chicos, es escribir las profesiones, aquí, aquí, las profesiones, que estas actividades tienen. Por ejemplo, act. ¿Qué profesional realiza la acción de actuar? Actor. ¿Y qué más? ¿Quién más? Actress. Build. ¿Quién hace la acción de construir? ¿Qué profesional tiene la acción de construir? Builder. Constructor. Albañir. Builder. Care for the sick. Cuidar a los enfermos. ¿Quién cuida a los enfermos? Nurse. Enfermera. Enfermero. Design. ¿Quién diseña? ¿Quién diseñó? Architect. ¿No? Ellos diseñan. ¿No? Diseñan casitas. ¿Sí? Entonces, chicos, ustedes de igual manera van a completar. ¿Sí? Las profesiones que realizan estas actividades. ¿Sí? Y hasta ahí, chicos, voy a revisar la siguiente semana. Hasta ahí voy a sellar cuando me entreguen sus cuadernitos y libros. ¿Sí? Bien, chicos, voy a borrar esta parte. Ustedes lo vuelven a hacer. Detenemos la... Nuestra grabación.